...nueva sobre cada uno de ellos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dan glorias al Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Él es la fortaleza, herida, roca de salvación, alegró su justicia sobre mí. Soy roca, puso mis pies, mi cabeza levantó, mis enemigos aullando, alabanzas a su nombre, casaré. Vamos, dímelo. Y lo difícil, yo a cante, voy a vivir. No te verás, mi corazón, estarás ahí. Aunque llena, se levante, aunque todo me rodeare, confiaré en ti. Si confiaré en ti, estaré confiado en ti. Yo quiero orar esta tarde por todos aquellos que han recibido malas noticias. Yo quiero orar a Dios para que Dios pueda revertir las cosas hoy día. Si usted cree que Dios puede revertir las cosas, permítame orar a Dios por usted esta tarde. Solo basta que venga al altar y yo quiero estar orando por usted. Para el que cree, todo le es posible. Venga hacia el altar, quédese aquí en pie y yo quiero orar por usted, Señor. Para que Dios pueda revertir toda situación, para que Dios pueda revertir toda circunstancia, para que Dios pueda revertir toda mala noticia, para que Dios pueda revertir toda realidad. No hay nada que Dios pueda revertir. No hay nada que Dios pueda revertir. No hay nada que Dios no pueda cambiar. No hay nada imposible que Dios no pueda hacer. No temas, solo cree. No temas, solo cree. Jairo, no temas, solo cree. Dios te dice hoy día, Juan, María, Marcos, no temas, solo cree en esta hora. No temas, solo cree. Dios puede revertir toda circunstancia, toda realidad, toda mala noticia. Dios puede revertirla en esta tarde. Solo cree con todo tu corazón. Solo cree con todas tus fuerzas. Vamos, ven al altar, estoy ya orando a Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza bendita. Nuestra tierra, en estación, del aprifilada, no en Himself, alumbró su justicia sobre mí. Y sobre tu boca usó mis pies Mi cabeza levantó mis enemigos Abriendo a las calles a tu nombre cantaré Vamos, levante su mano, adora a Dios Aunque ejército andante contra mí No temerá mi corazón, es para salir Así es Aunque guerra se levante Aunque todo me rodeare, confiaré en ti No temas, solo cree 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 Para Dios no hay nada imposible Solo cree en lo que Dios puede hacer No temas, solo cree en lo que Dios puede hacer En el nombre de Jesús yo los bendigo Yo los bendigo, yo los bendigo Yo los bendigo para tu gloria Yo los bendigo para tu gloria Yo los bendigo para tu gloria Yo los bendigo para tu gloria, papá Oh, en el nombre de Jesús recibe Recibe esa bendición de Dios 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 Espíritu Santo de Dios Adora a Dios, adóralo, adóralo, adóralo Oh, Espíritu Santo, buenas fuerzas nuevas Trae tu bendición poderosa sobre ellos En el nombre de Jesús Poderoso eres, Señor Poderoso eres, Señor Recibe esa bendición de Dios Poderoso eres, poderoso eres Poderoso eres Aunque quedas, se levante En el nombre de Jesús Todo, revierte toda situación Reviertela, reviértela, reviértela Revierte toda situación En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Veamos, confiaré mi corazón Y yo los bendigo para tu gloria Yo los bendigo para tu gloria Yo los bendigo para tu gloria En el nombre de Jesús Afirma este corazón Afirma este corazón No temas, solo cree, le dijo a Jairo No temas, solo cree Solo cree, solo cree En el nombre de Jesús Refortalece este corazón Señor Refortalece este corazón Dale fuerza En el nombre de Jesús Una doble porción de fe Señor De fe, de fe, de fe, de fe En el nombre de Jesús Yo los bendigo para tu gloria Yo los bendigo para tu gloria Yo los bendigo para tu gloria en esta hora Y confiaré Yo los bendigo para tu gloria Yo los bendigo para tu gloria De fe, de fe, de fe, de fe, de fe, de fe, de fe Yo los bendigo para tu gloria ¿Cuánto puede levantar su mano y cantarlo? Aunque el quédito acande Nuestro amigo gloria Donde verá mi corazón Estará yo allí Aunque guerra se levante Ante todo me odiaré Confiaré en ti Sí, confiaré en ti Sí, estaré confiado en ti Aunque el quédito acande En el nombre de Jesús de Nazaret Donde verá mi corazón Estará salir Aunque guerra se levante Aunque todo me odiaré Confiaré en ti Sí, confiaré en ti Estaré confiado en ti Sí, confiaré en ti Sí, confiaré en ti Sí, confiaré en ti Sí, confiaré en ti Te adoramos, Dios del Cone en esta tarde recibe esa fuerza de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús restaura las vidas sana los corazones en el nombre de Jesús adora a Dios iglesia adora a Dios hay una presencia de Dios que está restaurando las vidas los corazones hay una presencia de Dios que está trabajando aquí adelante en el altar hay una presencia de Dios que está tocando y está restaurando y sanando las vidas oh aleluya Espíritu Santo de Dios cierra tus ojos adora a Dios aprovecha este tiempo cierra tus ojos y adora a Dios aprovecha este tiempo hermoso oh aleluya 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 sana la vida sana la vida sana la vida sana la vida Gracias por ver el video. 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 Adora a Dios, iglesia, levante sus manos, adora al Señor. Gracias por ver el video. 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 Señor Jesús. Gracias por ver el video. Toda situación. En esta noche. Gracias por ver el video. 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 Gracias.